El actor Jonathan Montenegro irá a juicio por violencia contra su esposa tras un examen médico forense ordenado por el Ministerio Público. Se determinó que las acciones ejercidas por el actor contra su esposa habían afectado a la dama emocionalmente por constantes vejaciones y maltratos verbales. Su esposa Yelena Maciel interpuso la denuncia el pasado 21 de julio de este año ante la Fiscalía Superior del Área Metropolitana de Caracas. En ese sentido, el Tribunal Cuarto de Control ordenó el enjuiciamiento de Montenegro a quien se le acordó la medida de prohibición de salida del país.